Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super super noticia que tiene enchilados, encanijados y desesperados a todos los personajes de la oposición, incluyendo a los pianistas frenéticos y a los periodistas chayoteros que ya no saben que hacer para detener a la cuarta transformación y es que le están haciendo lo que el viento a Juárez al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue creciendo en las encuestas y el día de hoy se da a conocer que Morena arrasará en el 2021, sacando una ventaja de 30 puntos a todos los partidos de oposición mezquina, vaya super noticia, pero lo que los tiene más encanijados a todos ellos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está pidiendo lo impensable al pueblo de México y es que hace unos días a través de redes sociales se está convocando a una manifestación en apoyo a la cuarta transformación y al mismo presidente, pues hoy Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y pidió a todos los seguidores de la transformación de México que mantengamos las medidas de salud y que ya habrá momento de manifestarnos en el Zócalo y demostrarles a todos los de la oposición quién verdaderamente tiene todas las de ganar en nuestro país. Pero qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué están haciendo los frenáticos que ya perdieron la cabeza, pues te invito a que te quedes aquí contigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y des click a la campanita, pero sobre todo te pido que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso una arrastrada a los del grupo Frena y a sus líderes, principalmente a Gilberto Lozano, que es una persona que ya perdió la cabeza y la cordura y está buscando solamente dividir al pueblo de México. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus declaraciones nos dejó con la boca abierta, porque vaya que les puso un arrastradón y unos jalones de greñas impresionantes a estos grupitos Frena que solamente están haciendo el ridículo y no están buscando el bienestar del pueblo de México. Al contrario, están buscando cómo joderlo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Una o dos veces a los dirigentes de Frena y es un discurso no sólo incendiario, sino muy destructivo. Incluso no sólo por lo que le deseen al prójimo, sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de trascender o de afectar, en este caso, nuestro movimiento. Yo los llamo a la calma, a la cordura. Podemos tener diferencias, pero pues, como decía Juárez, somos mexicanos. O sea, los reaccionarios son también mexicanos. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es completamente cierto. Aquí en su canal El Chabron Vivo hemos visto las declaraciones que hace Gilberto Lozano y también otros personajes que están apoyando ese movimiento y vaya que se demuestra el odio, el racismo, el clasismo que están presentando en su discurso. Y lo preocupante es que hay muchos mexicanos que sí creen en la palabra de estas personas que ya están completamente locas. El día de ayer también vimos estas imágenes que nos dieron risa y sobre todo pues nos demuestran la farsa que se está viviendo en el Zócalo capitalino con esta manifestación y plantón Frena. Porque el día de ayer las casitas que están en el Zócalo salieron volando por el aire. Veamos el video. Están volando las casas de campaña. No, sea de serio. Esto está increíble. No puede ser posible esto. Está en vivo y en directo. Las casas de campaña están volando. Este es el problema, que no están bien puestas. ¡Eran gente, no se volarían! Pues ahí están, familias. Son, al final, imágenes que le estuvieron dando las vueltas a las redes sociales y que nos demuestran pues la farsa de este movimiento. De hecho, el presidente anduvo muy filoso el día de hoy y le puso otra arrastrada a los del grupo Frena evidenciando esta situación que se vivió el día de ayer en el Zócalo capitalino con las casas voladoras. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente porque realmente a todos nos dio muchísima risa. Los señores del Frena pueden permanecer ahí, nada más que vengan a descansar al Zócalo porque no llegan los dirigentes. Ya le ofrecí ponerles una enramada y colgarles unas hamacas grandes a Júncol del Reforma y a otros, ni siquiera si llegan, no llegan los dirigentes. Entonces, ayer que hubo viento, volaban las casillas de las casas de campaña y me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes. Bueno. Sobre ese mismo tema de los fideicomisos, nada más, ayer la Secretaría de Hacienda. Pues ahí está lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador que de verdad, cuando yo vi la mañanera, me sacó una completa carcajada. Y es que lo único que han demostrado todos los grupos, tanto frenistas, BOA, periódicos, chayoteros, mezquinos, Frena, es que la oposición está moralmente derrotada y desesperada porque ya no saben qué hacer para detener el camino, sino la trayectoria que está tomando nuestro país en la Cuarta Transformación. Y es que el día de ayer se dio a conocer una encuesta que los tiene chillando y arrancándose los pelos de la cabeza. Y es que Morena aventaja con casi 30 puntos al Partido Acción Nacional y al Revolucionario Institucional rumbo a las elecciones del 2021. A menos de un año de las elecciones, el 6 de junio del 2021, las preferencias de los votantes se inclinan por el Movimiento Regeneración Nacional que volvería a ser el ganador de esos comicios, seguido del PAN y del PRI. De acuerdo con una encuesta nacional realizada por El Financiero, la intención de voto por Morena subió 20 puntos entre mayo y septiembre, al pasar de 19 a 39%, lo que representa un aumento de 7 puntos en comparación con agosto y casi una ventaja de 30 puntos sobre el PAN que tiene 11 y el PRI que tiene el 10% de la intención de votos. De acuerdo a los datos obtenidos, Morena se sitúa en los niveles que tuvo durante la segunda mitad del 2019 con poco menos del 40% de apoyo. Sin embargo, entre febrero y mayo, el respaldo al partido del presidente se situó alrededor del 20%. En los últimos tres meses, la aprobación del presidente subió del 56% al 62%, de acuerdo con el estudio de opinión del diario. El 6 de junio de 2021 serán aproximadamente 95 millones de personas las que podrán ejercer su voto, ya que se renovarán 21 mil cargos de elección popular, tomando en cuenta elección de diputados federales, locales, gobernadores y también ayuntamientos. Pues ahí está, familia, esta super noticia que tiene desesperados a los personajes de la oposición que ya no saben cómo parar al presidente Andrés Manuel. Además que la ciudadanía está apoyando con todo al presidente y es que también después de esta manifestación frena que se vivió en el Zócalo, donde hicieron el ridículo a nivel internacional queriendo engañar al pueblo de México con el número de participantes en su manifestación, pues en redes sociales se generó otra nueva manifestación, pero ahora a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estoy seguro que le llevarán serenata al presidente. Aquí tenemos esta convocatoria, ayer, antier, también le estábamos platicando sobre ella, y es que el 24 de octubre se está convocando a la ciudadanía en el Ángel de la Independencia a la una de la tarde, en esta marcha que lleva por nombre la Marcha del Millón apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales y el día de hoy el presidente se refirió a esta manifestación y vaya, vaya que nos dejó con los ojos cuadrados. Y es que aquí en su canal El Charron Vivo les habíamos platicado que en estos momentos estamos en medio de una pandemia que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional y que era mejor permanecer en casa porque el presidente Andrés Manuel ya sabe que el pueblo de México lo está apoyando y hoy es momento de cuidar la salud de todas y todos los mexicanos. Pues hoy fue lo que dijo Andrés Manuel que le pidió a todos los que creen en el proyecto de la 4T que sigan las recomendaciones y que ya habrá en tiempo posterior pues oportunidad de manifestarnos y correr a los de Frena del Zócalo Capitalino. De hecho, el presidente pues está dispuesto a negociar con los del grupo Frena para que nos presten a todos los que creemos en la 4T transformación unos días el Zócalo Capitalino. Así tenemos el presidente Andrés Manuel López Obrador que es democrático pero además que nos demuestra su calidad de respeto a los derechos humanos. Vaya súper respuesta que de seguro tiene enchilado a la Gilbertona. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Aprovecho para decir porque acabo de leer que están convocando a una manifestación para apoyarnos. Yo diría no se manifiesten en apoyo de nuestro gobierno porque estamos enfrentando la pandemia y tenemos que seguir guardando la sana distancia y seguir cuidándonos y no hace falta. No es necesario. Ya cuando pase la pandemia entonces vamos a regresar al Zócalo. de ahí sí, ya cada mes en el Zócalo. Si nos dejan como dice la canción los de Frena pero hasta podemos llegar a un acuerdo con ellos y decir, bueno, ya llevan ustedes bastante tiempo ahí nada más voy a, vamos a querer una tardecita cambien su este casas de campaña a la plaza de Santo Domingo y luego regresan pero nos van a dar una tarde una tarde nada más una tarde cada mes porque también hay que compartir tiene que haber equidad el Zócalo es de todos ya voy a empezar a hacer conciencia de eso bueno, vamos ya, ya, ya es mujer pues ahí está lo que comentó el presidente Andrés Manuel un duro golpe para todos estos frenáticos oposición y BOA porque al final después de que pase esta pandemia el pueblo de México podrá salir a las calles y demostrar que el Tigre pues está al pendiente y apoyando al 100% al presidente Andrés Manuel López Obrador pero al final tú tienes la última palabra déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal le des click a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima Chau Chau